se ha lavado jesucristo y mario santísima madre bienvenidos a conservando la fe con este vídeo y en otros posteriores estaré compartiendo con ustedes algunas trampas o trucos que están usando pues los que son enemigos de la fe pero que están dentro de la iglesia eso no es invento mío no se escandalicen por eso lo que yo estoy afirmando lo dijo en 1907 el papa santío décimo en la encíclica paciente dominici greggis dijo que ya no teníamos que ir a buscar los enemigos de la iglesia afuera sino que ahora están dentro y que por eso son más peligrosos y dijo también una expresión que debe de preocuparnos a todos ellos traman la ruina de la iglesia desde dentro traman la ruina de la iglesia en aquella encíclica hace más de 100 años este santo papa pío décimo advirtió de que había algunos que estaban corrompiendo el mismo concepto de fe y corrompiendo también el concepto de revelación y de dogma es decir estaban corrompiendo así en último término la doctrina pues esta gente se ha ido perfeccionando en su trabajo de demoler la iglesia porque son gente inteligente son gente muy preparada algunos de ellos y han ido inventando en estos 100 años algunas trampas o trucos para confundir y para salirse con la suya en último término lo que quieren es cambiar totalmente la doctrina de la iglesia o al menos algunas doctrinas de la iglesia o decirnos que ciertas doctrinas católicas sobre todo en el ámbito moral no tienen que seguirse en la práctica al pie de la letra como la iglesia siempre las ha interpretado para eso usan la expresión desarrollo teológico voy a explicar un poquito a qué se refiere esto del desarrollo teológico hay una manera correcta de entender el desarrollo teológico el señor jesucristo es el hijo de dios encarnado que haciéndose visible a nosotros vivió una vida terrena una vida mortal entre nosotros convivió con sus discípulos que después nombró apóstoles convivió con mucha gente y al estar presente entre nosotros el señor nos reveló quién es el verdadero dios ya había habido una revelación en el antiguo testamento una revelación válida pero incompleta porque porque en el antiguo testamento dios habló por medio de profetas pero como dice la carta a los hebreos últimamente nos ha hablado por medio de su hijo así es que en jesucristo tenemos la plenitud de la revelación todo lo que dios ha querido decirnos y todo lo que dios sabe que necesitamos conocer para poder alcanzar nuestro destino eterno nuestro fin último sobrenatural que es llegar al cielo tener vida eterna con él todo eso nos lo ha dicho en cristo su hijo encarnado pero como las verdades reveladas superan nuestra inteligencia que no significa que la contradicen ok las verdades de fe no son contrarias a la razón la superan que es distinto no podemos comprender totalmente esas realidades sobrenaturales que nos han sido reveladas por jesucristo sin embargo algo de ellas podemos conocer con certeza y dios ha querido que usando nuestro entendimiento nuestra capacidad de reflexión nuestra inteligencia la razón humana podamos profundizar en el conocimiento de las verdades reveladas esto no significa que durante los siglos la iglesia se vaya inventando nuevas doctrinas todas las doctrinas las tiene desde el principio todos los misterios en los misterios en los que creemos ahora misterios revelados por la fe verdad reveladas son las mismas verdades que creyeron los apóstoles sólo que por el desarrollo teológico auténtico hemos ido profundizando en el entendimiento de estas verdades y hemos podido expresar mejor las verdades reveladas un ejemplo es la palabra trinidad no se encuentra en la biblia o la fórmula que decimos hay una sola sustancia divina sustancia en sentido filosófico no en sentido químico una sola esencia divina sustancia divina en tres personas esa fórmula que es válida para expresar el misterio de la santísima trinidad no para expresarlo totalmente no quiere decir que con esa fórmula logramos entender completamente el misterio de la santísima trinidad eso no lo lograremos ni siquiera en la otra vida porque se trata del misterio más íntimo de dios mismo de quién es dios sin embargo podemos expresar con palabras humanas cosas ciertas sobre la santísima trinidad hay una sola sustancia divina vuelvo a repetir en sentido filosófico no voy a tomar el tiempo aquí para explicar pero hay una sola sustancia divina en tres personas divinas o sea en dios hay una sola esencia divina en tres personas el término persona como se entendió después en la filosofía griega que de ahí se toma el término no está como tal en la sagrada escritura con el significado pero la iglesia usando la inteligencia humana los teólogos en la iglesia usando la inteligencia humana al profundizar en el misterio del dios que cristo reveló porque jesucristo se presentó el mismo como dios habló de su padre de otro individuo distinto de él como dios y habló de un tercero que es el espíritu santo también como dios pero esos ese misterio de la santísima trinidad que está revelado en cristo nos lo reveló el señor con estas palabras con las que ahora la iglesia lo expresa por eso no vamos a leer en ningún evangelio algo así como esto en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos hoy les voy a explicar el misterio de la santísima trinidad que significa que hay un solo dios una sola sustancia divina en tres personas el padre el hijo y el espíritu santo de manera que el padre es dios el hijo es dios el espíritu santo es dios pero no somos tres dioses sino un solo dios en tres personas no vamos a encontrar ese pasaje en los evangelios pero si vamos a encontrar pasajes en los que se expresa esta verdad estas estas verdades que yo acabo de decir se expresan de otra manera la iglesia ha puesto después de profundizar en lo que cristo reveló la iglesia ha puesto en palabras más precisas lo que conoce sobre dios ese es un desarrollo teológico no quiere decir que va cambiando la doctrina sino que cada vez la vamos entendiendo mejor a mayor profundidad esto siempre lo ha hecho la iglesia desde los primeros siglos por eso hay teólogos por eso hay santos teólogos como san buenaventura santo tomás san agustín de ipona grandes teólogos doctores de la iglesia que han profundizado en los misterios de la fe y nos han ayudado a comprenderlos mejor y a expresar en palabras humanas pero pero con expresiones que realmente nos manifiestan la realidad de dios o de sus misterios la iglesia ha expresado más precisamente esas verdades sobrenaturales que recibió por revelación bueno los modernistas o los enemigos de la iglesia que quieren darle un giro a todo lo que es la iglesia católica que quieren adaptar la iglesia al mundo incluso al mismo dios lo quieren adaptar al gusto de los hombres usan como estrategia esta expresión desarrollo teológico pero significando que al ir entendiendo mejor las verdades podemos llegar incluso a contradecir lo que antes se dijo claro no lo dicen de esa manera porque quedaría manifiesto que son herejes dicen bueno vamos entendiendo cada vez más lo que dios quiso decir vamos profundizando en el en los misterios hay un desarrollo en la teología un desarrollo en la moral y por tanto ahora ahora podemos concluir que algo que antes en el pasado se decía que era pecado sin excepción ahora bueno en ciertos casos podría ser que no sea pecado y que se pueda seguir siendo amigo de cristo cometiendo ciertas acciones que en el pasado la iglesia siempre entendió como intrínsecamente malas deshonestas desordenadas pero que ahora pero que ahora gracias al supuesto desarrollo teológico al falso desarrollo teológico que podemos conceder ciertos permisos y no solamente ciertos permisos así en general sino incluso podemos hasta bendecir ciertas conductas ya me entienden por dónde va la cosa no hay un modo de vida de los que profesan la ideología del abecedario y ese estilo de vida que no solamente no quieren escuchar que su modo de vivir ofende a dios gravemente sino que todavía más quieren que en la iglesia se reconozca como normal su estilo de vida el problema principal no está en esa gente que hace lobbies que hace grupos de presión el problema principal está en algunos cardenales o obispos o pastores de la iglesia que prefieren escuchar esta gente y ceden poco a poco a la presión que les ejercen en lugar de ser fieles a cristo y entonces buscan la manera de complacer a esas personas alterando la doctrina o inventándose algún pretexto para convencernos de que en ciertos casos la doctrina no la tenemos que aplicar tan literalmente una de las trampas que usan pues estos enemigos de la iglesia porque son enemigos porque si enseñan una doctrina que lleva a la perdición eterna son enemigos no pueden ser amigos quien está de acuerdo consciente o peor todavía enseña un modo de vivir contrario a los mandamientos de dios a la ley de jesucristo no puede ser amigo de cristo no son amigos de dios aunque traigan mitra aunque tengan capello cardenalicio no son amigos de cristo y no son amigos tampoco de las almas ni siquiera de aquellos a los que pretenden defender porque los llevan por el camino de la perdición los hace sentir tranquilos en su vida de pecado no los llaman a la conversión hay otros trucos hay otras trampas de las que iré hablando posteriormente de hecho les adelanto que el padre raúl sánchez y yo estamos preparando un programa continuación de este sobre otro de los trucos que usan estos enemigos de la iglesia para confundir las almas para entender lo que es un verdadero desarrollo teológico y distinguirlo de un falso desarrollo quiero compartirles hoy algunos textos del magisterio de la iglesia que estos enemigos internos no quieren que leas no quieren que conozcas y nunca te los van a mencionar y si acaso llegan a mencionarlos los mencionarán para criticarlos o para tratar de alterar lo que quisieron decir pero en general son textos que ellos prefieren que queden en el olvido que no los conozca ningún católico quiero pedirles que pongan un poquito de atención este video va a costar un poco más de esfuerzo porque es más o menos como una pequeña clase de teología una mini clase de teología vamos no es catecismo básico del que vamos a hablar aquí pero es algo que todos podemos entender solo tenemos que poner un poquito más de esfuerzo pero va a servir muchísimo si comprendemos estos textos del magisterio perene de la iglesia vamos a estar más prevenidos para que no nos engañen estos enemigos de la iglesia con las trampas que usan para convencernos de que la doctrina o puede cambiar o puede llegar a contradecir lo que se dijo en el pasado o simplemente está allí no la vamos a tocar pero no estamos obligados a vivir según esa doctrina de eso vamos a estar hablando pues en este programa y pues vamos a entrar en materia los primeros textos que les quiero compartir son de el concilio vaticano primero hoy solo se habla del vaticano segundo es un concilio válido de la iglesia católica sí el último de todos pero no es el único concilio hoy se habla de el concilio referir refiriéndose al vaticano segundo como si fuera el único de la historia algunos hablan así todo tiene que ser según lo dijo el vaticano segundo o sea es la teología del vaticano segundo la cristología del vaticano segundo la eclesiología del vaticano segundo como si no hubiera existido la iglesia antes del concilio o como si todo el magisterio anterior ya no tuviera realmente un valor está ahí como una cosa que se guarda en un museo pero que ya no se usa pues hay que desempolvar estos pasajes del magisterio de la iglesia porque la iglesia es conciliar en el sentido de que ha tenido 21 concilios ecuménicos todos ellos válidos y todos ellos nos aportan doctrina que necesitamos tener en cuenta creer para llegar a la vida eterna uno de los documentos del concilio vaticano primero que se desarrolló en el siglo 19 es la constitución dogmática de filius hijo de dios eso significa de filius es de la tercera sesión del concilio se aprobó el 24 de abril de 1870 ahora vamos a ver algunos pasajes de la constitución dogmática de filius podemos estar seguros de que lo que vamos a escuchar aquí es magisterio perene de la iglesia estas no son mis opiniones dice así la santa iglesia católica apostólica y romana cree y confiesa que hay un solo dios verdadero y vivo creador y señor del cielo y de la tierra omnipotente eterno inmenso incomprensible infinito en su entendimiento y voluntad y en toda perfección el cual siendo una sola sustancia espiritual singular absolutamente simple e incomunicable debe ser predicado como distinto del mundo real y esencialmente felicísimo en sí y de sí e inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera de él mismo existe o puede ser concebido existe un verdadero dios de ahí partimos hay un dios verdadero ese dios se ha revelado a los hombres se ha manifestado es dogma de fe que usando nuestra inteligencia los hombres podemos llegar a conocer la existencia de dios incluso algunos atributos de dios como su omnipotencia su eternidad su unidad su bondad pero no podemos saber quién es ese dios si él no se nos revela no nos lo comunica entonces ha habido de hecho una revelación de este único dios verdadero esa revelación que revelar significa quitar el velo es un compartirnos dios su sabidur de su sabiduría infinita compartirnos a nosotros verdades sobre él mismo sobre nosotros sobre quiénes somos nosotros y sobre lo que es el universo y el sentido que tiene nuestra existencia de dónde venimos y a dónde vamos y cómo podemos llegar a nuestro destino a nuestro fin último todas esas son verdades que se comprenden en la revelación sobrenatural ahora dice otro número otro pasaje de la de y filios ahora bien esta revelación sobrenatural según la fe de la iglesia universal declarada por el concilio de trento se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas transmitidas como de mano en mano han llegado hasta nosotros desde los apóstoles quienes la recibieron o bien de labios del mismo cristo o bien por inspiración del espíritu santo ok a la pregunta dónde están las verdades reveladas por dios a los hombres la respuesta es están en las sagradas escrituras y aquí dice en las tradiciones no escritas o lo que llamamos en otra manera de otra manera la tradición con mayúscula no con minúscula tradición con minúscula es como sinónimo de costumbre pero tradición con mayúscula se refiere a lo que se ha transmitido tradicio viene de tradere latín que significa entregar transmitir la tradicio es aquello que se entrega aquello que se transmite de una persona a otra de ahí viene también la palabra traidor los traditores eran los que en una persecución religiosa que hubo en los primeros siglos de la iglesia entregaban los libros sagrados y los libros litúrgicos a las autoridades romanas que estaban diciendo tienen que renunciar al cristianismo y el signo de que renuncias es que nos entregan los libros sagrados entonces el traditor era el que iba a entregar los libros sagrados o los libros litúrgicos al gobierno como señal de que renunciaba a la fe el traidor es el que entrega al amigo ese es un traidor un traditor pero en sentido positivo la palabra tradición significa para nosotros los católicos las verdades que fueron transmitidas dice aquí como de mano en mano desde los apóstoles a sus sucesores bien en esto nos distinguimos de los protestantes los protestantes creen que las verdades reveladas se encuentran solamente en la escritura por eso ellos siempre recurren únicamente a la biblia para ellos solo hay una fuente de revelación donde están las verdades reveladas y es en la biblia pero eso no es lo que creyó la iglesia desde el principio la iglesia desde el principio creyó que las verdades reveladas están contenidas en la escritura y en la tradición oral y es muy importante la tradición ¿por qué? porque primero fue la tradición en el tiempo Jesucristo no escribió un libro los apóstoles no todos escribieron pero comenzaron a predicar todo comenzó con una tradición oral custodiada por el Espíritu Santo después pronto pronto los primeros años de la iglesia algunos de los apóstoles y otros cristianos de los primeros cristianos comenzaron a poner por escrito algunas cosas de las verdades reveladas y así se escribió el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento ya estaba escrito pero el Nuevo Testamento se escribió obviamente después de nuestro Señor Jesucristo y hubo muchos escritos que se difundieron en las primeras comunidades cristianas pero no todos se consideraron inspirados por el Espíritu Santo ¿cuál fue el criterio para definir cuáles libros eran inspirados verdaderamente por el Espíritu Santo y cuáles no? pues fue la tradición oral de los apóstoles aquellos libros que no contradecían la tradición oral se aprobaron se aprobaron aquellos libros que decían cosas extrañas que no coincidían con la tradición oral se descartaron la tradición también es importante porque la tradición nos da la correcta interpretación de la Escritura esto es muy importante porque la Escritura no se interpreta sola hay pasajes oscuros de la Biblia hay pasajes que parecen contradecirse hay pasajes que si se entienden en un modo literal son muy difíciles de comprender pero ¿cómo sabemos cuál es la interpretación correcta por la tradición? la tradición oral nos viene diciendo cómo la Iglesia siempre desde los apóstoles los primeros cristianos los padres de la Iglesia cómo entendieron los pasajes de la Biblia entonces tenemos las dos fuentes de revelación que son Escritura y Tradición ahora respecto del sentido de las Escrituras más como quiera que hay algunos que exponen depravadamente lo que el Santo Concilio de Trento para reprimir a los ingenuos perdón a los ingenios petulantes saludablemente decretó sobre la interpretación de la Escritura Divina nos renovando el mismo decreto declaramos que su mente es que en materias de fe y costumbres que atañen a la edificación de la doctrina cristiana ha de tenerse por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia atención atención porque aquí el Papa de este Concilio con todos los Obispos del mundo está diciendo dogmáticamente una cosa respecto de la interpretación de la Escritura vuelvo a leer la parte importante dice en materias de fe y costumbres fe se refiere a la doctrina de verdades sobre Dios sobre el hombre sobre el mundo costumbre se refiere a la moral no se refiere a costumbres como este el traje típico de en alguna cultura o algo así cuando se habla de fe y costumbres nos referimos a la doctrina y a la moral ahora en materia de fe y costumbres que atañen a la edificación de la doctrina cristiana a detenerse por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia o sea esa la Iglesia a la que corresponde interpretar o enseñarnos el sentido de la Escritura pero atención aquel sentido que sostuvo la Iglesia en el pasado y que sostiene ahora o sea la Iglesia misma no puede encontrar un sentido distinto a los pasajes de la Escritura del que ya sostuvo antes así es que un desarrollo teológico verdadero no sería el interpretar la Escritura hoy en un sentido contrario o contradictorio incluso al sentido como la Iglesia lo entendió en el pasado y lo ha entendido a lo largo de los siglos a quien toca juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Escrituras Santas y por tanto a nadie es lícito interpretar la misma Escritura Sagrada contra este sentido atención a nadie le es lícito interpretar la Biblia la Escritura Sagrada en contra de ese sentido que la Iglesia sostuvo y sostiene ni tampoco contra el sentir unánime de los padres ¿a qué se refiere con el sentido unánime de los padres? se refiere a los padres de la Iglesia los escritores eclesiásticos de los primeros de los primeros ocho siglos sucesores algunos inmediatos de los apóstoles pero en el tiempo muy cercanos a ellos estos escritores que la Iglesia llama los santos padres o los padres de la Iglesia son la mayoría fueron pastores de la Iglesia muchos obispos sacerdotes que tuvieron santidad de vida ortodoxia de doctrina antigüedad o sea vivieron en ese tiempo en los primeros ocho siglos el último padre de la Iglesia fue San Juan Damaceno que murió en el 749 y que la Iglesia los ha aprobado como tales como padres de la Iglesia bueno no se puede interpretar en un sentido contrario los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición por su cercanía en el tiempo con los apóstoles así es que si tú eres hoy un cristiano del siglo 21 ¿quieres la doctrina de Jesucristo o quieres una doctrina distinta? si eres cristiano quieres la doctrina de Cristo y es lógico que si queremos saber qué es lo que Cristo enseñó pues vayamos a ver qué enseñaron los que están más cercanos en el tiempo a Cristo ellos nos van a decir con mucha claridad cuál es la enseñanza que escucharon de los apóstoles o de sus primeros sucesores por eso el sentir unánime de los padres de la iglesia respecto a la interpretación de la biblia la iglesia lo considera infalible entonces no se puede interpretar la escritura en contra de este sentido de siempre ni contra el sentir unánime de los padres de la iglesia muy importante esto ¿por qué? pues porque hay algunos pasajes sobre todo algunos que se refieren a conductas a costumbres en el sentido moral que los enemigos internos de la iglesia de hoy saben que esos pasajes son muy claros pero que no permiten cabida a ciertos modos de conducta que algunas personas hoy quieren tener esos de los lobbies el lobby del abecedario por ejemplo entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que encontrar una interpretación diferente a la interpretación que la iglesia siempre ha tenido sobre esos pasajes ¿y cuál es la estrategia? ah pues hablemos de desarrollo teológico ahora comprendemos mejor lo que quiso decir San Pablo o el mismo Cristo lo que quiso decir ahora lo comprendemos mejor pero resulta que la interpretación que quieren dar es contraria al sentido que la iglesia siempre les dio pero es importante leer estos pasajes ellos nunca van a acudir a estos pasajes del magisterio de la iglesia no los van a enseñar a sus fieles ni siquiera les van a mencionar que existen por eso esa es otra estrategia pero hablaremos de esa estrategia en otro programa siempre quieren hablar de el magisterio reciente el magisterio reciente no quieren hablar del magisterio pasado porque porque saben que ahí no se van a apoyar no encuentran apoyo al contrario encuentran todo lo opuesto a lo que ellos quieren enseñar vamos más adelante esta fe que consiste en creer en todas las verdades reveladas no se apoyen en razones humanas atención dice aquí dependiendo el hombre totalmente de dios como de su creador y señor y estando la razón humana enteramente sujeta a la verdad increada cuando dios revela estamos obligados a prestarle por la fe plena obediencia de entendimiento y de voluntad estamos obligados a creerle a dios a un ser humano le puedes decir no te creo porque porque un ser humano puede estar engañado puede engañarte pero a dios no le puedes decir no te creo porque dios ni se engaña ni puede engañar por eso hay una obligación de creerle a dios ahora bien continúo leyendo esta fe que es el principio de la humana salvación o sea si no le crees a dios si no crees en dios si no le crees a dios no te puedes salvar es el principio de la salvación la iglesia católica profesa que es una virtud sobrenatural por la que con inspiración y ayuda de la gracia de dios creemos ser verdadero lo que por él ha sido revelado no por la intrínseca verdad de las cosas percibida por la luz natural de la razón sino por la autoridad del mismo dios que revela el cual no puede ni engañarse ni engañarnos voy a explicar este pasaje la virtud de la fe consiste en creer todas y cada una de las verdades que dios nos ha revelado pero no porque nos parezcan a nosotros razonables por eso dice aquí no por la intrínseca verdad de las cosas percibida por la luz natural de la razón o sea si estás esperando para creer en las doctrinas católicas comprender todo y que te parezca razonable entonces realmente no tienes fe crees en ti mismo pones tu fe en tu inteligencia no en la de dios es bueno tratar de entender lo que creemos si hasta donde se pueda pero tenemos que saber que va a llegar el punto en que ya no podremos comprender más porque los misterios de la fe nos sobrepasan pero si tenemos la virtud de la fe creemos ahora atención tener fe significa esto porque hoy la gente tiene el concepto protestante de fe como un sentimiento hacia dios cuando la gente dice ay yo tengo mucha fe en la virgencita yo tengo mucha fe en el sagrado corazón de jesús normalmente que quiere decir que tiene mucho cariño por la virgencita que tiene mucho cariño mucho amor al sagrado corazón de jesús pero pocos entienden que la palabra fe es más que el sentimiento o la emoción que nos puede causar pensar en dios o en las personas cercanas a dios como la virgen maría los santos los ángeles la fe no es una emoción no es un sentimiento la fe es creer todas y cada una de las verdades reveladas la fe la virtud de la fe según el punto de vista católico tiene que ver mucho con la inteligencia porque es creer en verdades y la inteligencia es la facultad humana que está hecha para captar la verdad entonces tener mucha fe no necesariamente implica tener mucha emoción no necesariamente y tener mucha emoción no necesariamente significa que se tiene mucha fe porque hay gente que se emociona mucho con la virgen con el señor jesús con dios padre con dios espíritu santo pero luego no cree todas las verdades que la iglesia enseña entonces no significa que tenga mucha fe realmente ahora porque es importante esto que está diciendo la de filius porque si nosotros ponemos como condición para creer el que las doctrinas las entendamos o nos parezcan razonables entonces ponemos la ciencia humana como juez de las verdades reveladas como juez de la ciencia divina y de ahí viene el error de querer que todas las doctrinas católicas necesariamente estén fundamentadas en las ciencias humanas y esto es un grave error dios no se equivoca ni puede equivocarse el hombre sí el hombre se puede equivocar entonces no puede ser la inteligencia humana la que juzgue las verdades divinas una vez que se tiene la fe no debemos de abandonarla bueno hago un paréntesis para pedirles ahí en pantalla está los modos como ustedes me pueden ayudar si le está gustando este trabajo que yo hago si le está sirviendo de algo apóyenme para que youtube promueva este contenido solo tienen que dar algunos clics cuando ustedes dar clic en el botón que dice suscríbete o suscribirme ahí en su dispositivo ustedes hacen que youtube promueva el contenido de todo mi canal cuando ustedes le dan un like al video le dan click al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba ustedes hacen que youtube promueve el contenido de este video que están viendo no me interesa tener un montón de likes o un montón de suscriptores pero si quisiera que este mensaje pudiera llegar a más personas eso no está en mis manos eso lo pueden hacer ustedes así es que por favor ahí lo voy a poner un ratito para que me apoyen de esta manera y así hagan que esto este mensaje pueda llegar a más personas el católico no debe abandonar la fe una vez que la tiene dice aquí por eso no es en manera alguna igual la situación de aquellos que por el don celeste de la fe se han adherido a la verdad católica y de aquellos que llevados de opiniones humanas siguen una religión falsa porque los que han recibido la fe bajo el magisterio de la iglesia no pueden jamás tener causa justa de cambiar o poner en duda esa misma fe siendo esto así dando gracias a Dios Padre que nos hizo dignos de entrar en la parte de la herencia de los santos en la luz no descuidemos salvación tan grande antes bien mirando al autor y consumador de nuestra fe Jesús mantengamos inflexible la confesión de nuestra esperanza porque me parece importante leer este pasaje porque es precisamente lo que está sucediendo en muchos miembros de la iglesia ahora están dejando de creer lo que la iglesia cree lo que ya habían creído incluso están dejando de creerlo yo puedo darles testimonio tengo 23 años de sacerdote fui seminarista en los ochentas y en los noventas y cosas que hoy se dicen públicamente en la iglesia que hoy cardenales y obispos algunos dicen públicamente que contradicen la fe de la iglesia en aquellos años hubiera sido imposible que muchos las creyeran pero hoy las creen porque porque nos hemos tragado ese cuento del desarrollo teológico el desarrollo teológico pero es falso desarrollo teológico porque nos lleva a perder la fe a dejar de creer lo que la iglesia siempre ha creído por eso dice aquí que llevados de opiniones humanas siguen una religión falsa bueno perdón dice porque los que han recibido la fe bajo el magisterio de la iglesia no pueden jamás tener causa justa de cambiar o poner en duda esa misma fe no podemos cambiar la fe ni podemos ponerle en duda lo que siempre creímos lo que se nos enseñó en el catecismo básico resulta que a lo mejor eso no era cierto bueno si si eso que nos enseñó es la doctrina católica siempre no debemos ponerle en duda no no debemos poner en duda lo que la iglesia ya definió dogmáticamente lo que los santos y los doctores de la iglesia siempre han creído y siempre entendieron no debemos ponerlo en duda mucho menos dejar de creer en eso no todo se puede entender no todo se puede entender dice aquí y ciertamente la razón ilustrada por la fe cuando busca cuidadosa pía y sobriamente alcanza por donde dios alguna inteligencia muy fructuosa de los misterios ora por analogía de lo que naturalmente conoce ora por la conexión de los misterios mismos entre sí y con el fin último del hombre nunca sin embargo se vuelve idónea para entenderlos totalmente a la manera de las verdades que constituyen su propio objeto porque los misterios divinos por su propia naturaleza de tal manera sobrepasan el entendimiento creado que aún enseñados por la revelación y aceptados por la fe siguen no obstante encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos en cierta oscuridad mientras en esta vida mortal peregrinamos lejos del señor pues por fe caminamos y no por visión que nos enseña este pasaje de la de filius que si podemos entender algo de los misterios de la fe que usando la razón ilustrada por la fe alcanzamos por donde dios alguna inteligencia es decir algún entendimiento muy fructuoso de los misterios o sea o sea como ya expliqué al principio hay un verdadero desarrollo teológico un desarrollo teológico auténtico que consiste en entender mejor los misterios pero ese desarrollo no consiste ciertamente en contradecir lo que antes se dijo lo vamos a ver más adelante en otro texto pero por otro lado aquí se nos aclara que no podemos entender todo porque es importante este pasaje hermanos porque hay que reconocer que nuestra inteligencia es limitada no podemos tener esa actitud de decir no me convence esto que enseña la iglesia no me convence bueno si la iglesia siempre lo ha enseñado y tú dices no me convence solo porque no te convence a ti porque no lo entiendes lo niegas pues esa no es una actitud católica en realidad no tienes fe sobrenatural lo estás despreciando la fe sobrenatural quieres una fe humana una fe fundada en tus razones o peor de todo hay gente que no cree lo que no le conviene creer porque no le conviene porque si cree en la verdad de ciertas cosas sobre todo refiriéndose a costumbres a moral si acepta como verdaderas ciertas doctrinas católicas tiene que convertir su vida como no quiere convertir su vida prefiere decir no me convence eso como no me convence no tengo que aceptarlo ahora tenemos que entender que no hay una contradicción entre la inteligencia y la fe dice pero aunque la fe esté por encima de la razón sin embargo ninguna verdadera disensión puede jamás darse entre la fe y la razón como quiera que el mismo dios que revela los misterios e infunde la fe puso dentro del alma humana la luz de la razón y dios no puede negarse a sí mismo ni la verdad contradecir jamás a la verdad o sea solo hay una fuente de toda la verdad que es dios 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 es la suma verdad y algunas verdades las conocemos por la razón por la inteligencia que dios puso en nosotros otras verdades las conocemos porque él nos las ha revelado pero hay una única fuente de la verdad que es dios es el único creador de todas las cosas de toda la realidad por eso no se contradicen la fe y la razón la verdadera ciencia no puede contradecir la fe la verdadera ciencia humana las doctrinas reveladas superan las ciencias humanas sí claro la superan pero no la contradicen ni las y las verdaderas ciencias humanas no contradicen la fe porque es importante este pasaje ah pues porque ahora uno de los recursos que se usan para justificar ciertas conductas ya saben cuáles las que no puedo decir aquí claramente las que no puedo criticar porque me censura esta plataforma esos modos de vida de la gente del abecedario ¿quién los justifica ahora? pues algunas de las ciencias humanas como la psicología hay corrientes psicológicas que justifican ciertas conductas que según la revelación son conductas opuestas al orden natural a la ley natural y a la ley divina y algunos pastores de la iglesia prefieren escuchar esas fumadas de hombres a escuchar la palabra de Dios y lo que la iglesia siempre ha creído no digo que todos los psicólogos estén mal estoy diciendo que desde ahí desde la psicología se pretende algunos pretenden fundamentar interpretaciones de la Biblia en un sentido contrario a como siempre la iglesia lo interpretó para decir que ahora ciertas conductas ya no tienen que ser llamadas pecado porque hemos comprendido más bla bla ahora le estoy poniendo ahí en pantalla por si prefieren los archivos de audio las plataformas en las que pueden encontrar conservando la fe y escuchar allí todos nuestros audios ahí las voy a dejar por un tiempecito por eso los católicos no podemos defender la falsa ciencia oigan este pasaje por eso no sólo se prohíbe a todos los fieles cristianos defender como legítimas conclusiones de la ciencia las opiniones que se reconocen como contrarias a la doctrina de la fe sobre todo si han sido reprobadas por la iglesia sino que están absolutamente obligados a tenerlas más bien por errores que ostentan la falsa apariencia de la verdad alguien que tiene el don de la fe el don sobrenatural de la fe que se le ha dado el poder creer en Dios y en todas y cada una de las verdades reveladas por Dios no debería de defender posturas supuestamente científicas contrarias a lo que sabe que Dios ha revelado porque entonces sería como dar más crédito a los hombres que a Dios sin embargo hay muchos católicos que lo hacen que prefieren antes ser psicólogo que creyente antes ser sociólogo que creyente antes ser economista que creyente antes ser un jurista positivista que creyente porque a final de cuentas defienden más las posturas de las supuestas ciencias porque la verdadera ciencia no contradice la fe pero las falsas ciencias o las falsas doctrinas científicas contradicen la fe y hay quienes prefieren defender esas posturas pero aquí dice claramente que los fieles cristianos que tenemos prohibido defender como legítimas las conclusiones de la ciencia con perdón como legítimas conclusiones de la ciencia las opiniones que se reconocen como contra esa doctrina o sea si algo contradice la doctrina revelada la sabiduría de dios que se nos ha comunicado tenemos que pensar que no fue dios el que se equivocó sino que somos los hombres los equivocados y por lo tanto no podemos aceptar esas teorías como verdadera ciencia y tenemos que rechazarlas otro pasaje importante que les quiero compartir la doctrina no es invención humana miren lo que dice la de y en efecto la doctrina de la fe que dios ha revelado no ha sido propuesta como un hallazgo filosófico que deba ser perfeccionado por los ingenios humanos sino entrega entregada a la esposa de cristo como un depósito divino para ser fielmente guardada e infaliblemente declarada pero pongamos atención a lo que dice aquí la de y filius la doctrina de fe las verdades que dios nos reveló no ha sido propuesta como un hallazgo filosófico o sea no son verdades que hemos alcanzado nosotros usando nuestra inteligencia que deba ser perfeccionado por los ingenios humanos porque esa es otra estrategia de los que quieren cambiar la doctrina esta gente se cree más lista que dios más inteligente que dios y entonces quieren con el pretexto del desarrollo teológico realmente hacer una evolución de la doctrina que ya sería una cosa distinta no la misma doctrina de siempre sino una cosa distinta una evolución hecha con la inteligencia humana entonces no es que nuestra inteligencia humana o con nuestra ciencia nosotros tengamos que perfeccionar la doctrina como si la doctrina que dios nos reveló le falta le falta tenemos que perfeccionarla nosotros entonces usamos nuestras ciencias para supuestamente perfeccionar la verdad que dios nos reveló al punto de que llegamos a negarla entonces fíjense esa doctrina no es para perfeccionarla por el ingenio humano sino que se ha entregado a la esposa de cristo como depósito divino es lo que llamamos el depósito de la fe el conjunto de las verdades reveladas que la iglesia recibe la iglesia no se les inventó para ser fielmente guardada e infaliblemente declarada o sea la iglesia y todos los miembros de la iglesia no tenemos la autoridad para cambiar la doctrina sino para custodiarla el papa no es el dueño de la doctrina pero están equivocados aquellos que piensan que la iglesia se debe manejar como como la política no viene un papa derecha entonces va a enseñar lo que siempre se enseñó luego viene un papa izquierda y él va a tumbar todo lo que antes se dijo y luego si vuelve a ganar el partido derecha entonces se va a reafirmar lo de siempre no 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 la iglesia no funciona así el papa no es el dueño del depósito de la fe ni los obispos son los dueños del depósito de la fe ni nadie el papa y los obispos principalmente son custodios de ese depósito y lo que les toca es enseñarnos la fe de siempre no confundirnos sino enseñarnos lo que la iglesia siempre ha creído este sentido que siempre la iglesia le ha dado a las verdades ahora escuchen este párrafo ahora que es el último que voy a leer de la Dei Filius de ahí que también hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la santa madre iglesia y jamás hay que apartarse de ese sentido sobre texto y nombre de una más alta inteligencia los dogmas que la iglesia declara para expresar las verdades reveladas por Dios para ponerlas en palabras precisas que sean fieles a la realidad revelada esos dogmas los tenemos que entender siempre en el mismo sentido que la iglesia le dio en el pasado no les podemos dar un sentido diferente hoy jamás hay que apartarse de ese sentido entonces si la iglesia siempre entendió que algunos textos de la escritura se interpretan en sentido literal así hay que entenderlos ahora san pablo por ejemplo dijo en la escritura lo vamos a ver en otro video dijo en la carta a los romanos no se engañen ni los idólatras ni este no voy a decir la palabra porque me van a censurar el video pero los que cometen los actos que favorecen o que prefiere la el lobby del abecedario ni los adúlteros etcétera 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 entrarán en el reino de los cielos no se engañen ahora algunos aludiendo a este supuesto desarrollo teológico bueno hay que ver qué quiso decir san pablo realmente a lo mejor él estaba marcado por los prejuicios de su tiempo pero esos prejuicios ya no los tenemos ahora por lo tanto ya no tenemos que tomarlo en sentido literal etcétera a ver pregunta cómo entendió la iglesia ese pasaje de san pablo a lo largo de los siglos lo entendió como en sentido literal o lo entendió efectivamente como una expresión del contexto cultural de san pablo es obvio que siempre la iglesia lo entendió en sentido literal como que son pecados que ofenden gravemente a dios y que si los cometemos sin arrepentirnos no alcanzamos vida eterna así es que nada de que bueno vamos a ver qué dice el magisterio reciente porque no vemos qué dice el magisterio de siempre y aquí habría una pregunta interesante que hacer es el magisterio reciente distinto del magisterio de siempre si la respuesta es no entonces por qué la insistencia en el magisterio reciente si la respuesta es sí entonces explícanos por qué cambió el magisterio si es que el magisterio perene de la iglesia puede cambiar continúo leyendo crezca pues y mucho e intensamente la inteligencia ciencia y sabiduría de todos y de cada uno hora de cada hombre particular hora de toda la iglesia universal de las edades y de los siglos pero solamente en su propio género es decir en el mismo dogma en el mismo sentido en la misma sentencia y esta es una cita de el comunitorium primum de san vicente de lering padre de la iglesia uno de aquellos de los que ya les expliqué quiénes son los padres de la iglesia o sea que que crezca nuestro entendimiento nuestra ciencia nuestra sabiduría pero dice en su propio género es decir en el mismo dogma en o sea sin cambiar el dogma en el mismo sentido sin cambiarle el sentido y en la misma sentencia o sea juicio en el mismo juicio que se ha hecho de las cosas bien aquí está en pantalla ahora las redes sociales en las que pueden seguirme de manera muy especial les invito a que se unan a nuestro canal en telegram ahí está como lo pueden encontrar en el canal de telegram con cierta frecuencia subo algunos archivos de audio para hablar de cosas que van pasando en la iglesia que no me alcanza el tiempo para hacer videos publicarlos en youtube así es que van a encontrar cosas que no publico en youtube también les animo a que se den de alta en nuestra red que estamos haciendo por medio whatsapp ahí está el número a donde pueden mandar su mensaje de alta y les he estado diciendo en los últimos videos que estamos formando una red de familias conservando la fe es una red de amigos no es ninguna cosa formal más bien es algo espontáneo una red de familias para apoyarnos mutuamente en nuestro ideal de seguir a jesucristo de mantenernos firmes en la fe y caminando por el camino de la vida eterna a los que gusten seguirme en las redes sociales pues ahí están en la pantalla pues bien espero que este tema haya sido de su agrado espero haber podido expresarme correctamente para explicar estos textos del magisterio no he terminado el tema esperen la segunda parte de este video porque hay otros documentos del magisterio que los enemigos internos de la iglesia no te quieren mencionar soy el padre juan raso garcía pido a dios que los bendiga les recuerdo conserven su fe y que viva cristo rey hasta la próxima chau